Música Bueno, estamos presentando problemas con el audio de este material que nos propone la periodista y colega Lisette Márquez Vamos entonces a continuar, lo estaremos buscando para tratar de ponerlo acá a su consideración en esta tarde Vamos entonces a conversar ya con la primera invitada de esta jornada del jueves Y ella es Siliana María Naranjo, quien es la especialista en comunicación del Centro Provincial de Casas de Cultura Bienvenida amiga, permanente tu presencia por acá cuando llegue el fin de semana Y por supuesto que no podía faltar la celebración por estos 205 años de nuestro Padre de la Patria Bienvenida Pues sí, buenas tardes para ti y para todos los televidentes Pues nada, comentarte que bueno, ya desde horas bien temprana en la mañana de hoy En las diferentes instituciones culturales de toda la provincia Se estuvieron desarrollando matutinos especiales para rememorar el 205 aniversario del natalicio del Padre de la Patria También hubo saltos simbólicos a sectores, no precisamente del sector de la cultura Para que hasta ellos también llegue la rememoración al Padre También comentarte que desde la Casa de Cultura de Cautocristo Se presentó esta mañana a partir de las 9 de la mañana un material audiovisual Esta vez del realizador Manuel Herrera Esta vez fue elegida de los zapatos blancos para rememorar también la victoria de Playa Girón Hoy en horas de la noche vamos a poder, de la noche no, desde horas tempranas de hoy Pudimos disfrutar momentos espectaculares y especiales Que el Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, se merece Pues fue la ceremonia de las banderas También estuvo el momento del acto nacional Por el 205 aniversario del natalicio de Carlos Manuel de Céspedes También estuvo la iluminación a la figura de Céspedes Y la cancelación del sello, 205 aniversario Hoy en horas de la noche, como te iba a decir ahorita Pues tendremos la exposición, los Céspedes, más que un apellido Son 15 instantáneos que van a estar mostrando la vida de los Céspedes Pero también tenemos la opción cultural de la Orquesta de Cámara San Salvador del Valle Comentar que también han estado sucediendo algunas actividades en nuestra ciudad de Bayamo Y ayer le dimos las buenas vibras y la despedida a la guerrilla de Teatreros Que estará de tránsito por el municipio de Bemazó También el día de ayer sesionó la Asamblea Nacional de Balance de la UNED Se hizo la selección del nuevo ejecutivo que estará acompañando a nuestros artistas y creadores en la provincia de Granada Felicitar entonces a la nueva presidencia Sí, como no, felicidades a todos Para la semana que viene pues te traigo actividades interesantes Como es la 23 edición de Tras las Huellas de Cervantes Pero también el Festival de Ruedas de Casino Infantil Para rememorar el Día de la Danza De eso hablaremos la semana que viene Sí, y también del Día de la Danza estaremos recibiendo las propuestas que nos trae Artes Escénicas Porque se prepara igualmente para así rendirle tributo a esta fecha tan importante Muchísimas gracias a Iliana por llegar hasta acá con estas opciones para el fin de semana Y también que bueno que se insertaron pues en esta jornada Creador de la Patria Como lo merece el Padre de la Patria Carlos Manuel de Céspedes Y por supuesto también con la presencia de varias personas que han llegado de otras partes del país Entre ellos el doctor Joel Cordoví que estuvo hoy ofreciendo en la Casa Museo Carlos Manuel de Céspedes La conferencia ética y revolución en Carlos Manuel de Céspedes justamente Pero para tener otros detalles de la video obra de este Patricio Bayamés Tenemos ahora sí el trabajo de la colega Lice Márquez Adelante Nací aquí mismo, en esta casa Un barón Situada en el callejón de la Burruchaca Más tarde llamada calle de Mercaderes Era domingo aquel 18 de abril de 1819 Faltaban dos horas para la medianoche Para entender lo que hemos sido Es preciso volver a hacerlo desde las horas de aquella edad Perderse en el aroma de jazmines De hierba recién pisada por cascos de caballo Qué lejos estaba de imaginar mi destino Cuentan que fue domingo aquel 18 de abril de 1819 Cuando en la villa San Salvador de Bayamo En una de sus zonas más aristocráticas Nacía Carlos Manuel de Céspedes El nacimiento se produjo en horas de la noche Sobre las 11 Bajo un fuerte aguacero De muchos truenos y relámpagos Hay historiadores que han planteado Que era todo un símbolo Por cuanto su vida estuvo preñada De tantos sacrificios y de tantos avatares Como si la naturaleza también Acompañara esa agnegación De su obra y de su vida Sus padres Jesús María de Céspedes y Luque Y Francisca de Borja López del Castillo Y Ramírez de Aguilar Provenían de familias acomodadas Jesús María fue un hacendado Con vastas propiedades Incluido un ingenio Su madre Francisca Se dedicaba a las labores hogareñas Y procedía también De familias acomodadas Tanto de Bayamo Como de Camagüey De ahí que a veces se ha dicho erróneamente Que Francisca de Borja Nació en Camagüey Realmente nació en Bayamo En 1797 Ella misma En varios documentos que elaboró Relacionados con Propiedades Compras de esclavos En todos remarca su condición De Bayamesa Esta mujer Bayamesa Marcó la presencia femenina De su época Llevó en su vientre A dos presidentes De la República de Cuba En armas Con el alzamiento céspedes Adquiere La condición De encargado Del gobierno provisional Revolucionario Y ya en la asamblea De Guaymar Es exaltado A la condición De presidente De la República de Cuba Y durante cinco años Condujo El timón del Estado En Los sacrificios De la guerra Pero Ya en 1876 Su hermano Francisco Javier De Céspedes Y del Castillo Que tenía La categoría De mayor general Y había dirigido Durante un buen tiempo La división De Bayamesa Es Elevado Al rango De vicepresidente De la República De Cuba Y cuando En octubre De 1876 El presidente En propiedad Tomás Estrada Palma Es hecho prisionero Por una columna Española Entonces la Cámara De Representantes Otorga La condición De presidente A Francisco Javier De Céspedes Fue Francisca De Borja La madre De tres generales De las guerras De independencia En el caso Ya mencionado De Carlos Manuel Y Francisco Javier De Céspedes Pero nos queda El menor De sus hijos Que es Pedro María De Céspedes Y del Castillo Quien ostentó La condición De general De brigada De el ejército Libertador En una típica Casa criolla Hijo de familia Adinerada Había nacido El hombre Que más tarde Se convertiría En el padre De todos los cubanos